Queridas madres, queridas hermanas, miembros de Institutos de Vida Secular, almas consagradas a Dios en forma privada, y también a nuestros hermanos del canal Maranata, a todos les queremos compartir un texto muy a propósito para acompañar al Señor en esta Semana Santa que estamos transcurriendo y prepararnos para su venida, su venida gloriosa, definitiva, su parucía. En este, se trata de una homilía de San Ambrosio que hemos rezado en los maitines del Domingo de Ramos y que nos hace notar cómo el Señor ahora va a poner un fin completo al culto antiguo, al templo de Jerusalén, al templo antiguo, para dar inicio al verdadero templo de Dios, en donde Él quiere ser adorado, no según la letra, sino según el espíritu. Fíjense que ya lo había adelantado esto cuando hablaba la mujer samaritana, lo verán ustedes en el capítulo 4 de San Juan, del Evangelio de San Juan, cuando el Señor le dice, llega ya el tiempo en que ni en este monte, la María, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Llega ya la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu y por lo mismo, los que le adoran, en espíritu y en verdad deben adorar. Fíjense hermanos que, fijémonos todos que, ese es el templo que el Señor viene a instaurar. No ya la figura del templo material en Jerusalén, sino el templo verdadero de la Jerusalén celeste, que dice San Ambrosio, es un templo, este templo de Dios, que está establecido, fíjense bien lo que va a decir, está establecido no sobre una estructura de piedra, sino en la conexión de las verdades de la fe. En el templo del Señor, el templo verdadero, no radican estructuras de piedra, sino en la conexión de las verdades de la fe. ¿Qué significa esto, queridas madres, hermanos, que si estamos tratando de recuperar la fe verdadera y nos vamos apartando de los errores y herejías que habíamos recibido, sobre todo a partir del Vaticano II, hasta la actualidad, y nos vamos apartando de esa liturgia falsa, aunque nos cueste grandísimos sacrificios, porque muchas veces no tenemos sacerdote verdadero y misa tridentina, misa verdadera a la cual asistir. Pero fíjense ustedes que no por eso dejamos de estar en el templo del Señor. Formamos parte del templo del Señor, somos piedras vivas de ese templo de la Jerusalén celeste que está conformado por la conexión de las verdades de la fe. Esto es muy importante, queridas madres, queridas hermanas, hermanos todos. Esto es muy importante porque somos parte del templo de Dios. Estamos en el templo de Dios, aunque materialmente no tengamos dónde ir. Recuerden lo que nos decía Satanásio mismo en el tiempo de los arrianos. Ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Este es el templo de Dios. Este es el templo de la verdadera Jerusalén, la Jerusalén celeste, el que radican las verdades de la fe. Es un templo espiritual. Y fíjense que nos va a decir San Ambrosio que el Señor abandona a los que lo odian y elige a aquellos que deben amarlo. Por eso fue al monte de los olivos, para plantar con su virtud divina estas jóvenes plantas de olivo que tienen por madre a la celeste Jerusalén. De todos aquellos que van teniendo por madre a la Jerusalén celeste, es decir, los que van formando parte del templo verdadero del Señor, los que guardan la fe íntegra, eso significa, los que guardan la fe íntegra, estos son los que tienen por madre a la celeste Jerusalén, los plantados por el Señor. A todos nos llama el Señor. Comenta enseguida San Ambrosio que mandó desatar al asna y el pollino porque está llamando de esta manera a ambos sexos que habían sido echados del paraíso después del pecado, quedaron fuera del paraíso. Ahora el Señor los llama porque nos vuelve a introducir en Él si queremos. Si queremos. Él nos llama y por eso libera a ambos animales. una era figura de Eva y el pollino designaba la generalidad del pueblo gentil y por eso el Señor montó sobre Él y nos marca el evangelista en San Marcos y también nos lo dice San Ambrosio. Nadie había aún cabalgado sobre este pollino. Ninguno antes de Cristo había llamado a los pueblos de la gentilidad a entrar en la iglesia en ese templo verdadero del Señor en el templo de las verdades de la fe. Hermanos tratemos de dar gracias al Señor y meditar mucho esto porque posiblemente muchos de ustedes muchos de nosotros no tengamos en esta Semana Santa todas las ceremonias no tengamos incluso la Santa Misa puede ser porque no está el sacerdote verdadero que puede celebrarla pues no importa sepamos que podemos y seguramente vamos a vivir toda la Semana Santa en espíritu rezando en nuestras casas cuando no podemos asistir al lugar donde el sacerdote verdadero celebra. No estamos no somos menos no nos falta nada al contrario el Señor recompensará abundantísimamente la fidelidad a la verdad y a la verdadera liturgia hay una una sentencia de San Bernardo que también nos va a ayudar mucho que dice así el que por obediencia entre comillas se somete al mal está adherido a la rebelión contra Dios y no a la sumisión debida a él atención entonces sobre todo a las almas religiosas las almas consagradas no hay obediencia a los herejes no hay obediencia al mal la obediencia verdadera es al Señor a su santa doctrina a sus santas leyes a las a los verdaderos sacerdotes que celebran en plena comunión con la verdad completa esa es la obediencia que debemos guardar así que ánimo a todos sepamos que se ha terminado el templo material ya no existe está instaurado el templo espiritual el que reposa en las verdades de la fe seamos refugiémonos en este templo espiritual sobre todo cuando no podemos acceder a una liturgia verdadera porque está lejos el sacerdote que el verdadero sacerdote que puede celebrar ánimo entonces santísima semana para todos acompañemos al Señor y reparemos recuerden que esta situación no depende de nosotros no es culpa nuestra directa no así que pidamos roguemos por los que son verdaderos sacerdotes para que puedan continuar con su testimonio y ayudar a las almas como lo van como lo van haciendo en todas partes del mundo y roguemos por aquellos que están todavía dentro de la ilusión y el engaño del novus sordo aquellos sacerdotes entre comillas del novus sordo para que se despierten para que vean antes de que venga el Señor y puedan acceder a una ordenación subcondiciones lo único que puede asegurarles que son realmente sacerdotes es recibir el rito tradicional de manos de un obispo verdadero es decir un obispo que haya a su vez recibido el rito verdadero no el montiniano no el ritual de Pablo VI no el pontifical romano de Pablo VI no roguemos por todos que tengamos una muy feliz pascua de resurrección y nos vemos Dios mediante en la otra semana la semana siguiente que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén